Evangelio de hoy, lunes 11 de abril. Jesús es ungido en Betania. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un hermoso pasaje y le hemos pedido a Dios que esta palabra hable a tu vida y te permita tener la misma actitud de adoración que tuvo María Magdalena, ya que dentro de su corazón nació la iniciativa de tomar un frasco con el mejor y más costoso perfume que alguien pudiera ofrecer, porque era la manera de demostrarle a Jesús toda su gratitud. Por tradición en la época de Jesús se usaba por diversos motivos el acto de ungir. Para María Magdalena este fue un acto de exaltación, una oración ofrecida en forma pública en la que ella no pronunció palabra alguna. Un corazón que reconocía que Jesús era digno de toda adoración. Escogió para ungir al Maestro el nardo puro, que era una fragancia única como la de las flores blancas de los jazmines. Ella nos dio el mejor ejemplo y es ofrecer a Dios siempre lo mejor. Así que les invitamos para que juntos conozcamos un poco más sobre este Evangelio. Así que les invitamos para que nos acompañen siguiendo esta lectura, la cual se encuentra en Juan 12 del 1 al 11. Jesús es ungido en Betania. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. En esta escritura se resalta entre otras cosas la mención que se le hace a un buen pero costoso perfume, que tenía una fragancia muy especial y por eso se destacó en esta historia. En la época actual existen muchas gamas de aromas, una gran variedad de perfumes que no están al alcance de muchos debido a sus altos costos. Un buen perfume se distingue entre los demás por su elevado precio, por su deliciosa fragancia y porque se usa solo en ocasiones especiales. En la época de Jesús, el perfume de nardo puro era una fragancia exquisita, de esencia de nardo con un aroma sin igual, como de flores de jazmín, que tenía un altísimo costo y por eso muy pocas personas tenían acceso a él. Sin embargo, fue ofrecido por una mujer que no reparó en su precio. Con este perfume ungió los pies de Jesús, sin importarle que se desprendía de algo que para ella era de gran valor. Lastimosamente para muchos, fue un desperdicio de dinero y un motivo de irritación e incomodidad, pero a ella lo único que le importaba era rendirle honor a su señor, pues Jesús era su más grande motivo de alegría, al que le quería expresar toda su gratitud y quien la llenaba de mucha paz. Este perfume tenía una particularidad, su olor no pasaba desapercibido, pues su exquisito aroma llenaba toda la casa. Este mismo hecho fue narrado en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno aporta diferentes detalles, aunque todos coinciden que fue una mujer, no todos la identifican por su nombre. Sin embargo, la describen de varias maneras, como una mujer de vida licenciosa, como María de Betania, la hermana de Lázaro, y como María Magdalena, una mujer pecadora. La manera como Jesús recibió el acto que le demostró a él tanto amor, y es lo que se destaca, pues en todo lugar donde se predicara de las buenas noticias, ella sería recordada. Haber ungido los pies de Jesús, haberlo secado con sus cabellos, fue un acto de humildad que le demostró demasiado amor, y que le dio la honra que muchos no le habían dado. Imaginemos que hoy tenemos una oportunidad similar. ¿Qué clase de perfume le podemos ofrecer a Jesús? ¿Tenemos algo costoso para ofrecerle? ¿Qué le agradaría a Jesús recibir de nuestra parte? ¿Tenemos algo muy especial, algo que no pase desapercibido para entregarle, y que además sea del total agrado de Jesús? Tal vez pensemos en que no tendríamos mucho para brindarle. Pero si miramos bien, hay algo muy valioso que sí tenemos, y por lo que Jesús entregó su vida, por lo que Él pagó un alto precio, precio de sangre, y es nuestra propia vida. Así como el perfume de nardo estaba dentro de un costoso frasco de alabastro, dentro de nosotros, está contenida la misma vida de Cristo, y esto es lo que le añade un valor excepcional a nuestra vida. Sin duda alguna, valemos mucho más que el valor de este perfume, ya que su valor era estimado como el pago de un año de salario o su equivalente en denarios. Ahora bien, si nos preguntamos cuál debería ser nuestra respuesta ante el amor tan inmenso que Cristo tiene por nosotros, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué le responderíamos? ¿Estaríamos con la misma disposición de vertir no solo un perfume, sino también nuestra propia existencia a los pies del amado Jesús, quien merece todo honor y toda honra? ¿Nuestra vida sería como la fragancia derramada que dejó en el ambiente un aroma que no pasó desapercibido, sino que por el contrario, con él se llenó toda la casa? ¿Cómo podemos nosotros demostrar ese agradable olor a los que nos rodean? Reflexión y oración final Oremos juntos Amado Padre, sin duda alguna, nuestra adoración es una fragancia que tú aceptas con agrado. La mejor fragancia que podemos esparcir es el aroma de Cristo y la podemos ofrecer a través de nuestro amor, con un corazón que se ejercite en la oración. Señor, así como existe una gran variedad de olores, queremos que el olor de nuestra vida sea un olor agradable, que no pase desapercibido y que todos lo noten. Llegar al punto de tener una vida transformada es una vida que tenga buen olor, que sea adornada con un sincero testimonio. Padre, por eso venimos ante ti, para pedirte que nos ayudes en nuestro caminar. Queremos que nos uses para difundir tu mensaje, que todos puedan conocer a Cristo a través de nuestro aroma y que no pasemos inadvertidos, más bien que seamos ejemplo en todo lo que hacemos y decimos, mostrando gratitud y que esta fragancia la perciban todos los que nos rodean. Queremos mostrar buen testimonio en todo lugar, que hoy podamos responder al llamado que haces a nuestra alma de buscar tu rostro para que vengas y tomes tu lugar en cada área de nuestra vida para poder seguir adorando tu nombre. Señor, queremos hacer todo sin quejarnos y sin discutir para que nadie nos critique, que podamos llevar una vida limpia y pura como corresponde a los hijos de Dios y podamos brillar con nuestras buenas obras en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Queremos aferrarnos a la palabra de vida hasta el día que Cristo vuelva. Con una vida así, que despide un agradable olor, atraeremos a muchos a los pies de Jesús y podremos agradar tu corazón. Amén. Estimado hermano, gracias por compartir con nosotros este espacio llamado El Evangelio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que somos personas que llevamos el olor fragante de la presencia de Dios, que vivimos para honrar el nombre del Señor y con nuestra vida poder rendirle la más grata y perfumada adoración. También te invitamos a seguir nuestro canal Oraciones Poderosas, donde encontrarás una oración para cada una de tus necesidades. Amén. Dios te bendiga. Un saludo especial y lleno de bendiciones para toda nuestra comunidad. Hoy estoy muy feliz porque es el lanzamiento de uno de mis libros, hecho a tu medida. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás necesitando que Dios haga un milagro en tu vida? Si es así, estás en el video correcto, pues te daré a conocer un libro que te ayudará con eso. 30 Oraciones Poderosas para Recibir Milagros en Tu Vida Es nuestro nuevo libro que transformará tu forma de acercarte a Dios. Hoy tienes que escoger ser esa persona que intercede y ora con pasión, esa persona que ama a Dios y busca su aprobación antes que la de los hombres. Esa persona que consulta a Dios los más grandes detalles, pero también los más mínimos y obedece ciegamente a sus mandatos, aunque vayan en contra de lo que le dicte la sociedad. Este libro es la mejor manera de llenar tu vida de la verdad de Cristo que a través de la oración. Y cuando comienzas a invertir más tiempo en la intercesión, los milagros comenzarán a fluir de un modo indescriptible. En nuestro nuevo libro podrás tener la ayuda perfecta para incrementar tu relación con Dios. Este libro llegará a tu vida para cambiar tu forma de hablar con Dios y aprender de Él. Este libro te enseñará a orar como nunca y a llenar tu vida de milagros. Si tomas esta decisión de comenzar el estudio de este libro, podrás tener un complemento educativo en tu relación con Dios y llegarás a reflejar al Señor todo el tiempo. Tu vida será transformada y podrás glorificarlo a Él las 24 horas del día. Y esto sucederá porque incrementarás tu poder al orar, encarnando en el proceso todos los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Llena tu vida del Espíritu Santo y busca la dirección de Dios para tomar decisiones y actuar siempre honrando a Dios primero. Convierte la oración no en un momento de tu vida, sino en tu diario caminar. Convierte tus palabras en tranquilidad para el afligido. Este hermoso libro lo escribí con el fin de ayudarte a crecer y poder ser cada día más semejante a Él. Y lo mejor es que hemos decidido como ministerio entregar todo lo recolectado con las ventas de este libro para apoyar la labor social que hemos venido realizando con la Iglesia Plenitud. Nuestro objetivo es poder bendecir a los niños en condiciones vulnerables con un trabajo continuo que venimos ejecutando. Además de diferentes donaciones que haremos para mejorar sus condiciones y hacer parte de la historia de una nueva generación que se levanta para dar a conocer los hermosos milagros de Dios. Haz parte de esta gran labor y crece en tu vida espiritual en el proceso. Si ya tomaste la decisión de hacerlo, lo puedes comprar de forma física y virtual en la plataforma de Amazon. El link directo a la compra te lo dejaré en la descripción de este video. Dios te bendiga y gracias por apoyar nuestro ministerio. Bendiciones.